¿Y en qué les cambió en cuanto a su vida cotidiana? Porque una de las cosas que se decía es que las empresas petroleras pueden convivir con las chacras, con los chacareros. No, no se puede convivir, imposible. Imposible hacer turno y rondas y salir porque no escuchas nada, salir a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana y a las 6 terminándote despertándote, salir, dar una vuelta completa para ver si están todos los animales, si está todo bien, si no pasó nada y después pretender arrancar y laburar todo el día, o sea, no dormimos, no dormimos. No se puede en ningún punto, en ningún momento se puede llegar a tener un descanso pleno. Yo no tengo descanso pleno, yo soy docente también, tengo que despertarme muy temprano para darle comer a los animales y después tengo que salir a dar clases. Y no voy concentrado, la verdad que no voy concentrado, voy concentrado en otro montón de cosas, en que no pude dormir bien, que no tuve un buen descanso, que está la petrolerera al rado, que a la otra noche no voy a poder descansar de nuevo porque va a ser lo mismo. Entonces ya el panorama que se vislumbra en la chacra no es un panorama agradable para todos los días. Entonces no tenemos paz. Tampoco es el panorama del futuro del valle. No, tampoco el panorama del futuro del valle, pero aparte nosotros nos remontamos y estamos haciendo un reclamo por un pozo, por este pozo que estuvo más cerca, acá, más cerca, extremadamente cerca, que son 150 metros. Pero también tuvimos otro pozo, porque estas son cuatro perforaciones, las cuatro perforaciones anteriores, que también le demandó un año y medio de trabajo, estaban a 250 metros. Y antes de eso tuvimos acá en la esquina, en la esquina de Güemes y la Ruta 22, otro pozo que también estuvo trabajando durante otros dos años, o sea que de los siete años que nosotros estamos encargados de la chacra, cuatro años y medio, cinco años, estuvimos con pozo alrededor, con luces, con contaminación sonora, con contaminación auditiva, y a ningún chacarero le dieron nada. Y al chacarero que le dieron, le dieron migaja. Y se callaron la boca. Y ahora pasan y apretan, porque es una vergüenza que pase y diga, mirá, te vayas a caer gendarmería y te van a levantar a vos y te van a hacer una demanda y te van a hacer pagar todo. El mismo chacarero que tiene el pozo metido en su chacra. Entonces si nos apretamos entre chacarero, es una ridiculez, ¿cómo me vas a venir a decir eso? Decime, no, mirá, las cosas son así. No, vos no digas nada, callate la boca y pasá por al lado y no digas nada. Pero no quieras venir a ser parte de... Muchos chacareros acá se entregaron, se entregaron. El pueblo está dividido. Se entregaron, está dividido. Hay gente que le sirve el petróleo, hay gente que no. Pero para que la gente sepa futuro y por historia de todo lo que pasó en todos los lugares donde se operó con fracking, es que es parasitismo. No hay una simbiosis entre las actividades productivas. Esto es parasitismo. O sea, viene el petróleo, extrae, se lleva y la plata va afuera. La plata va afuera y las inversiones que hace la empresa las hace afuera porque los fierros los compra afuera y todas las cosas las compra afuera. La calle es que compra, si no hay ni la ferretería tienen casi para vender. Yo particularmente soy responsable ecuestre. Estudié en la universidad para eso. No es que estamos improvisando ni jugando acá. Mi hermano Federico es profesor de educación física. Mi señora hace la parte de psicología. Tenemos todo un equipo armado. Y no podemos activar porque no podemos estar nosotros a armar un cronograma con niños que requieren de muchísimos cuidados del trato porque son pacientes, no son clientes ni nada. Son pacientes y todo lo que hacemos hasta el día de hoy es todo ad honorem acá. Entonces, nada, no se puede programar algo con un niño y cambiárselo porque están haciendo pulling o están haciendo, qué sé yo, inyección o no sé, todos los laburos que hacen sobre los cosas. No se puede. Y nos perturban el lugar donde vivimos. Nosotros hemos puesto mucho esfuerzo acá, mucho sacrificio. Trabajamos con la chacra, trabajamos con la actividad productiva. Somos un establecimiento orgánico. Reciclamos todo y tenemos acá al lado un pozo que está contaminando, que tuvo un derrame acá de agua de flowback. Nosotros estamos haciendo un proyecto ahora de remediación de suelo, pensando en el futuro. Pensando en el futuro, haciendo remediación orgánica de suelo y haciendo pruebas. Y pensando en el futuro para todo el despelote que queda acá. ¿Por qué no cuentan de todo el agua de flowback que se volcó acá al lado, que destruyeron todo, saturaron de sal en los suelos, se secó todo? YPF tiene un proyecto, tiene proyectos con la Universidad de Río Negro. Inclusive yo leo libros y me capacito con el libro de YPF sobre remediación de suelo, con orujo de manzana que tiene la cidrera acá y no hace un culo de hacer remediación de suelo. Y si lo hacen, que no lo hacen, que no lo hacen porque hay un montón de pruebas, ni siquiera lo difunden, ni lo explican, ni nada. La verdad que, bueno, nosotros como productores lo que queremos es que se vayan de acá. Sabemos por qué están acá, sabemos por qué están en el valle, por qué están en el medio del valle y no están en la meseta. Pero en el valle hay producción agropecuaria y la producción agropecuaria, agroganadera del valle, es rentable, es rentable, que no se confundan la gente, es rentable. No tenemos apoyo de nadie, ni de nada, no tenemos apoyo de nadie y de nadie entra todo lo que se le ocurra a la gente. Y aparte de ser rentable la actividad, es rentable a largo plazo, es rentable a largo plazo y genera empleos que son genuinos, genera empleo para la gente de acá. La gente que viene a trabajar del petróleo es gente capacitada, que viene de afuera y de acá te enganchan uno de cada diez para trabajar por compromiso, nada más. Entonces, ¿qué empleo genuino genera el petróleo? Acá, nada. Desde que estamos acá, desde que empezó el gas, porque no es petróleo, es gas lo que estamos sacando, lo único que hemos visto es que aumentó todo. Nosotros cuando hacemos comparativa de precio con Neuquén, que es una de las plazas más caras que hay para vivir y para todo, y acá aumentó y se fue todo a la miércoles. El precio de un kilo de asado vale lo mismo acá que Neuquén y cuando hace cinco o seis años acá valía la mitad, casi. Entonces, realmente no sé qué bueno genera, no sé qué bueno genera realmente. No, disculpen, no, es un garrón, lo estamos comiendo un garrón.